Chicos, como es... Hola chicos, continuamos con Mada del Extremo. Mira, hoy tengo una sorpresa muy linda porque tenía ya meses de no verla. No meses, de pronto ya unas semanas y ya me hace mucha falta. Laurita Show, ¿cómo estás? Estoy súper bien, feliz de estar aquí nuevamente. Compartiendo con mi familia, con mis amigos y todo. Bueno, el video de hoy trata principalmente, pues como lo ve en la descripción, Tarde el amigo con preguntas incómodas. Es como que la gente vea cómo ha evolucionado nuestra amistad desde ese día que nos conocimos. Entonces, iniciamos, Laura. ¿Qué es lo que más envidias de la otra persona? ¿Qué es lo que más envidio de Laurita Show? Bueno, de pronto lo que puedo más envidiar de Laurita Show es que es una persona que se atreve A hacer cosas que de pronto yo hasta cierto punto me coivo. ¿Coy, coivo? ¿Coyivo? ¿Por qué? Porque es una persona muy... Demasiado explosiva que hace cosas como que... O sea, sí, también es todo como dice Pedro, pero... La personalidad. Si es una personalidad demasiado explosiva y se envía a hacer cosas y hay puntos... Bueno, en fin, pero es demasiado explosiva. Entonces, es eso. De pronto le envidio eso, que es demasiado... Y yo no soy tan... Soy loco, pero no tanto. ¿Entiendes? Tal vez la fluidez que él tiene... Bueno, lo que yo le envidio es que... Él tiene full de fluidez espectacular que yo no tengo. Porque de verdad, eso se trabaja. Eso es... Eso es como que un trabajo todo... Que lleva su proceso. Y también que él sabe editar y yo no. ¿Consideras como mejor amigo a la otra persona? Sí. ¡Codly! Si la considero como mejor amiga, en ciertos puntos, pues... Es una persona que ha estado conmigo en estos poquitos meses, pero... O sea, ha sido muy importante para el progreso mío en YouTube. Pues yo no estuviera en YouTube, no estuviera en esta parte. Si no hubiera sido por Laura y otras personas, porque fueron las que me insistieron. Si no, yo continuaba por mi plataforma de Facebook, que pues nada mal me iba. Y pues los videos que he hecho contigo han sido videos que han sido muy tendencias aquí en Bayou Party. Y aparte de... O sea, aparte de los videos, he estado en los momentos malos también. Exacto. Momentos que de pronto personas los ignoran y nada. La considero también muy mejor amiga. ¿Qué es lo que más odias de la otra persona? Ah, esta es fácil. Lo que de pronto yo más odio de Laurita Show es que es una persona que... O sea, no es constante. Y eso yo lo odio. Porque tiene mucho talento. Como repetí la vez pasada, ahorita en la pregunta... Es una persona que hace cosas que no todo el mundo hace. Y yo siento que si ella fuera constante en sus redes sociales y con videos... Uf, Laura fuera... O sea, estuviera la élite de youtubers de aquí muy importante jugar como típico la posta de Marlito Duende. Ella lo está, pero es una persona que aparece, desaparece, aparece, desaparece. ¿Y sabes cuál es el motivo? Es que a veces me complico mucho por no tener una cámara. Y yo no quiero hacer más videos con celular. Es por esa razón que yo a veces no soy constante. No he sido constante, pero si tienes toda la razón, uno tiene que ser constante. Y más cuando uno tiene bastante talento. Yo creo que nada. Nada. Tiene que haber algo que odie. No sé, de pronto mi carácter. ¡Ah, sí! Él es muy serio. Tiene una cara... ¡Luis, esto! ¡Luis, esto! Como que a veces es seco. Eso es odio. Describe la otra persona con tres palabras. Sencillo, loco y único. ¿Qué es más fácil definirle una sola? Una persona única. ¡No, la lagrimita! ¿Cuál es el mal hábito de la otra persona que no te gusta? Un mal hábito que le conozco a Laura, no sé si se puede llamar como el mal hábito de pronto es... Dejarse, morir, por lo que dicen los demás. Yo soy una persona que también me dejo llevar por esas cosas. No sé si de pronto pegue. Mal hábito es lo que uno haga. Pero eso también es de hacer. Porque a Laura cuando hablan mal de ella o dicen, por lo menos, no me gustó tu video. Entonces como que su mal hábito es como, ya no voy a hacer más nada. Entonces publica en las redes sociales el numeral. La gente no es buena, numeral la gente... Yo lo he hecho. Pero ella lo hace muy constantemente. Entonces como que es un mal hábito que no debes hacer. Hubo un tiempo en que yo no le prestaba atención a los comentarios y eso se siente súper bien. Pero de pronto uno no le presta atención. Pero hay cosas que sí afectan. ¿Qué más admiras de la otra persona? Es su capacidad de contactar a las personas. Su talento como presentador. ¿Pero no vas a mirar? Sí. ¿Por qué? Porque tienes talento y porque no te quedas atrás. O sea, siempre eres una persona que siempre mira hacia adelante y hacia adelante y no se estanca. Ok. Bueno, ¿qué es lo que de pronto más admiro de Laura? Que ya es una persona que ya terminó su high school. Terminó ya un técnico en un parqueíste. Además de eso ya se fue para arrancar estudiar una carrera profesional. O sea, se autosupera muy rápidamente. Adicionalmente a eso que ha hecho videos ya con Oscarete, con Martito Duende. No sé si ya con Típico que es, creo. Y con otros más youtubers. Entonces es una persona que no se estanca en solo hacer videos para ella sola. Sino que busca también relacionarse con muchas otras más personas. Y ya muy querida por la mayoría de youtubers y pues gente reconocida de aquí, de Oedupar y de la cosa. Sí, de la cosa. Ah, no. ¿Alguna vez has sentido atracción el uno del otro? Vaya. Bueno, la verdad, pues siendo sincero, Laura es una muchacha muy bonita. Esta pregunta me da risa porque es una pregunta que se han hecho todos. Y pues me han relacionado de pronto que he tenido una relación sentimental con Laura. He visto con otros, si no de amiga, porque lo que nos llevamos fue una amistad. Como unos hermanos, como yo Laura siempre, desde el principio. Y Laura como que se sorprendía era del apoyo que yo le daba. Laura no esperaba de mí que una persona extraña, para el momento que nos conocimos, era con ella en tantas cosas, apoyar, dijera, vamos, grabamos, vamos, yo te ayudo, vamos, yo te llevo, vamos. Entonces, pues respondiendo así, no. Entonces, no sé, tú, Laura. Obvio que sí. Esa es la atracción, ey. O sea, es que, mirenle, mirenle esos ojos, pero ya no, ya eso se me pasó. Yo le he visto siempre como un amigo también, pero, pero, sí, normal, hubo como que esa atracción, pues, normal. No le veo como que... Sí, lo malo. Algo peligroso. Ah, ok. ¿Te ha gustado alguien del mismo sexo? No. No, 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 jamás, no. Yo a mí me da un poco de asco más bien saber de algunas cosas. No soy homofóbico, apoyo a todas las personas del LGTBI, pero no, 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 me gustan las mujeres, me gustan las mujeres. ¿Alguna vez quisiste besar a esa persona? O sea, a Laura. Con más otros ojos de, 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 de amigas muy bonitas. Laura no es fea. Laura, para mí de la, de la youtuber más bonita de la cosa está Laura. Tómalo. Ay, mira, sí. Está, está, está caliente, ya el juego al final, está muy, está muy difícil, chaval. Sí. Sí. ¿Cómo? Sí. ¿Sí qué? Bueno, ya no tiene que decir más nada. Primera vez que conociste a esa persona, ¡ay, sí! A mí me encantó este día que yo conocí a él y que fue. Primera vez que lo conocí a él fue cuando grabamos un video para mi canal de YouTube. Y para el video también. Y para él también. Reto de reto donde Laura se hizo súper famosísima con la manzana. Donde, wow, todo el mundo como que... Eso fue en octubre del año pasado. Todo el mundo como que... ¿Qué probabilidad hay donde, pues, sal? Que fue algo épico. Y bueno, ese video tuvo muchas reflexiones en Facebook y mucha repercusión en las redes sociales. Y pues, pues fue muy buena. Y la gente me escribió bastante también. ¿Has hecho algo por dinero? Pues esta pregunta está incógnita. Lo menos que tiene que ser. ¿Has hecho que no te gustas por dinero? Un capítulo al extremo aquí yo hace una revelación. Le hice la publicidad a una persona que odio con mi vida. Uno no debe odiar. No debe odiar. Y eso es una revelación que voy a hacer. Y se la hice. Una persona que, uff, la embarró conmigo con toda la ley. Y la hice. Entonces, como que... Sí, sí he hecho cosas por dinero y cosas que... Pues, ajá. Ya... En fin. No, de hecho, no he hecho nada por... No. Por dinero ni malo. Ni... Bueno, bueno. Chicos, espero que les haya gustado este video del tag de los amigos. Para que nos conociéramos un poquito más a Laurita y a mí. Vieran cosas que desde el principio de nuestros videos. Que ya prácticamente van a cumplir medio año de estar haciendo. Chicos, a ver si van a suscribir a mi canal que es Lucho Junior al extremo. Necesito que sigan apoyando, que lo compartan con todos sus amigos. Adicionalmente, se pueden suscribir al canal de Laura. ¿Qué es? Laura Show. Laura Show original o Laura Show solamente. Laura Show solamente. ¿Redes sociales, Laurita? En Instagram, Laura Show original. Facebook. Está como gana de dispararse. No sé qué pasó, pero bueno. En Facebook, Laura Show. En mi página. ¿Vengan? Me pueden conseguir a mí como ArrobaLuyGarcianG10. En Instagram, en Twitter, en Snapchat como LuchoJunior10. Ya WhatsApp tiene lo mismo que Snapchat, así que... Y yo no la he actualizado por eso. No sé. Tristemente ya en Snapchat murió. Y bueno, suscríbanse y compartan el video con todos sus amigos. Y Laura, ¿algo por decir? Y no. Bye. 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 Come on. Bye.